de los representantes de más de 20 países que han venido a ser parte de esta importante operación UNITAS en su versión número 64 de los representantes de más de 20 países que han venido a ser parte de esta de los representantes de más de 20 países que han venido a ser parte de esta de los representantes de más de 20 países que han venido a ser parte de esta de los representantes de más de 20 países que han venido a ser parte de la Alarma amarilla, armas en precaución, eje de la amenaza, cero, cero, cero. Al momento, ARC 803, confirma blanco de superficie a 30 millas náuticas de nuestra unidad, marcación cero, cero, cero. MCC Alfa Sierra. MCC. Establecer plan de combate sobre blanco, en el estado comunista de San Andrés. Plan con Delta en ejecución. Autorizado, colocar poder al misil para efectuar disparos. Juego misil en 5, 4, 3, 2, 1. Juego misil. Juego misil, start. ¡Venga! Impacto sobre traza, intensidad como blanco, ARC 803. 5, 4, 3, 2, 1. Impacto en ejecución. ¡Viva! Señores, eso es historia del Bicentenario. ¡Viva la Marina! ¡Viva! 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 Gracias.